En este video les voy a indicar algunos conceptos sobre los sensores infrarrojos. Muchas personas los conocen o los llaman como detectores o sensores de movimiento, pero no detectan el movimiento. Al contrario, lo que detectan es la energía infrarroja que generan los cuerpos calientes. El cuerpo humano emite energía infrarroja, al igual que las fuentes de calor como planchas, calefactores. Por ello es importante seguir la recomendación del fabricante del dispositivo para la ubicación en cuanto a altura y en cuanto al lugar donde va a ser ubicado, que en la mayoría de los casos recomiendan no ubicarlos frente a ventanas, cerca a calefactores u otros equipos que emitan calor. La mayoría de infrarrojos son similares a estos. Aquí tengo un infrarrojo inalámbrico, aquí tengo un infrarrojo doble tecnología. Aquí ustedes ven, están algunas recomendaciones respecto al ajuste de los Deep Switch que trae este sensor. La sensibilidad del sensor, la sensibilidad del PIR, del elemento infrarrojo. Los pulsos y si es que el LED va a utilizar el modo encendido o apagado. Así como en este caso de este equipo, si es que el dispositivo o el sensor va a usar los dos elementos de tecnología que tiene. El infrarrojo y el elemento microondas. Este tipo de infrarrojos o de elementos de doble tecnología, pues son dispositivos con mejor eficiencia porque para que generen una alarma deben activarse tanto el elemento o la señal infrarroja, así como la señal de microondas. Aquí tengo otro sensor que está conectado. Ustedes ven, es similar al primero. Aquí tengo el elemento infrarrojo y aquí tengo el elemento microondas. Por aquí está el switch o el micro switch que permite apagar los LEDs. No les indico cómo debe ser la conexión porque ya hice otro video respecto a a cómo va el hardware de estos sensores. Las recomendaciones que debo darles o al menos es lo que yo hago de instalar los sensores infrarrojos uno por zona. En el peor de los casos hasta dos. Pero no recomendaría que instalen más de dos sensores infrarrojos en una sola zona. El por qué es simplemente porque el momento de que hay una activación de alarma o de un problema de falsas alarmas mejor dicho va a ser más largo el proceso de determinar cuál de los dos dispositivos que están conectados en la misma zona es el que está fallando. Lo mismo sucede con los contactos magnéticos y lo recomendable valga la redundancia es instalar este tipo de dispositivos a menor cantidad posible de elementos por cada zona. Retomando el tema de los infrarrojos aquí tengo el el jumper que lo vamos a quitar y ustedes ven que deja de de encenderse pero la zona se está reflejando. vamos a cerrar el contacto que se safó el cable ahí dejo de aparecer personalmente recomiendo al menos para instalaciones de seguridad pero debería ser en todas es en apagar los LEDs porque cuando están encendidos lo único que sirve para la gente que los ve es que puedan definir el área de cobertura efectiva que está teniendo el sensor entonces eso puede generar vulnerabilidad en la instalación los LEDs sirven al instalador para que él pueda verificar la cobertura que está teniendo el sensor una vez que lo instaló y luego de ello debería ser apagado pero en nuestro medio los clientes o el usuario final se ha acostumbrado a ver el sensor que se prende y se apaga el LED y eso para el cliente le indica que el sensor está funcionando pero el porqué o para qué están los LEDs es para lo que les acabé mencionar es para realizar una prueba de paso de ubicación de detección del dispositivo y una vez probado esa detección si queremos tener una instalación de seguridad debería ser apagado con ello el usuario final o un posible delincuente no va a poder identificar un área ciega que si tienen este tipo de sensores y por ello justamente hay varios dispositivos que pueden disminuir esa posibilidad de un ingreso no autorizado por uno de esos espacios o zonas muertas que tienen los sensores esta posibilidad también será minimizada si es que lo instalan o lo ubica siguiendo las recomendaciones del fabricante espero que les sea útil este video